Y bueno, auditorio, muchísimas gracias a quienes están pendientes de estas transmisiones. Un saludo a este joven inquieto, Alfredo Toledo, quien en el Twitter tiene la cuenta, arroba GRLS, guión bajo, Alfredo. Este joven, quien dice que le gusta el fútbol, nadar, y bueno, dice que le gusta el mejor equipo de fútbol en la América. Vaya, está muy pendiente de este programa. Dice, nos dice primeramente, no muerdan la mano de quienes dio de comer seis años, lo sabrá Ulises Ruiz, lo que dicen en su canal. Y bueno, nos arroba tanto a mí como a MVM Televisión. Y más adelante dice, ser diputado después de los desastres del 2006, eso es sacar ventaja del pueblo, no especulado. Esto se lo pregunta también a Flavio Sosa, quien fue diputado local en Oaxaca y con quien, por cierto, hace algunos instantes hicimos un enlace telefónico en torno al tema de Bulmaro Rito Salinas, en torno a lo que expresaba primeramente que seis años le dio de comer, no especifica a quién, eso sí, desconocemos a quién se refiere. Pero bueno, ya pasamos su inquietud, su mensaje al aire. Él ha estado muy pendiente de todas las transmisiones que hacemos aquí en MVM Televisión y le agradecemos estar precisamente en comunicación con nosotros. Como le comentaba, hay muchas leyendas urbanas que se entretejen en torno a este hombre, hombre que de un momento a otro salta a la luz pública, a consecuencia precisamente de la ocupación de cargos en la función pública. Le recordamos que allá por el año 2006, pues tuvo mucho roce precisamente con los profesores, los profesores oaxaqueños quienes habían ya enfilado sus baterías en torno a este personaje. Bueno, pero es importante también saber qué es lo que dice la Contraloría, qué es lo que dice la Auditoría Superior del Estado, qué es lo que dice la misma Procuraduría General de Justicia, en este caso ya la Fiscalía General de Justicia del Estado en torno a este tema. Y fíjese, auditorio, que cuando son asuntos de relevancia, son asuntos de esta magnitud, los responsables de estas instancias, tanto de la Fiscalía como de la Contraloría y de la Auditoría Superior del Estado, pues simple y sencillamente no dan la cara. Y si atienden la llamada, nos dicen que por el momento no quieren tocar el tema, evaden la situación y bueno, no quieren abundar más en torno a este asunto. Yo les recuerdo que es su responsabilidad, por eso son funcionarios públicos, por eso son responsables de estas áreas y tienen que responder ante la ciudadanía estas inquietudes, estas preguntas que hay. ¿Qué es lo que va a hacer la Procuraduría en torno a este tema? ¿Puede o no puede apelar a la libertad de Bulmar o Rito Salinas? ¿Cuál es la función de la Auditoría Superior del Estado en torno a la actuación de los funcionarios públicos? Les recuerdo tan solo que del año 2011 al 2014, 14 funcionarios públicos, presidentes municipales y servidores públicos han sido objeto de investigación y precisamente de señalamiento por cometer presuntos actos de peculado. Ya le comentábamos, entre ellos se encuentra Gonzalo Ruiz Herón, Maritza Scarlett Vázquez Guerra, pero hay algunos otros. Aquí tengo, por ejemplo, nombres de algunos funcionarios cuya situación legal todavía no se ha aclarado. Está, por ejemplo, el del secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Vip, el subsecretario de Finanzas, Fernando González García, los ex coordinadores de comunicación social, Raúl Castellanos Hernández y Soledad Rojas-Wolz, el ex jefe administrativo de esta misma instancia, Jorge Efren Rojas Hernández. Se habla por ahí de un quebranto a la hacienda pública por 495 millones 700 mil pesos, pero no son los únicos. Ya le comentaba, en esta administración han surgido nombres de nuevos funcionarios, identidades de personas cuya actuación ha dejado mucho que dejar, sobre todo la duda en cuanto a la aplicación y la transparencia de estos recursos públicos. El recientemente destituido secretario de Salud en el gobierno de Gavino Cue, este hombre de quien se habla adquirió algunas viviendas. El responsable de CINFRA también es otro de los personajes que no ha aclarado precisamente estas dudas en las que la gente ha insistido bastante, debería de aclararse. Hay una nota que publicó uno de nuestros compañeros, Pedro Matías Arrasola, en donde da a conocer que el tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 13º Circuito modificó la resolución del juzgado segundo de distrito que concedió amparos a exfuncionarios de la administración del periodista Ulises Ruiz Ortiz al determinar que los delitos por los que fueron denunciados no ha prescrito. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Gustavo Alejandro Cruz López, él es secretario nacional de Académicos y de la Confederación Nacional de Abogados. Licenciado Gustavo Alejandro, un gusto poder saludarlo. Igualmente, de nuevo, buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando al respecto. Dígame a sus órdenes. Licenciado, conociendo de forma general sobre los delitos en que pudieran incurrir o no los funcionarios públicos durante el desempeño de sus funciones, concretamente el caso de Bulmaro Rito Salinas nos lleva a abordar este tema. Podríamos preguntar, abogado, ¿existe un vacío legal en cuanto a la aplicación de las leyes a quienes incurren o a quienes desvían recursos públicos, a quienes afectan y quebrantan la hacienda pública? Bueno, yo no consideraría tanto que existiera un vacío legal. Más bien, lo que nosotros hemos podido percibir a veces es que los procedimientos se han realizado de manera incorrecta. Y entonces eso es lo que provoca que en determinadas circunstancias, pues cuando recurren al juicio de amparo por actos inconstitucionales o ilegales en su defecto, también eso es lo que trae como consecuencia, que el órgano jurisdiccional de amparo les conceda los amparos precisamente por esta situación. Licenciado, ¿cómo se aplica la ley? ¿Bajo qué óptica los jueces y los agentes del Ministerio Público ven precisamente este tema? Es un tema al que le comentaba, la sociedad siente que hay mucho, mucho que hacer todavía, hay que corregir algunas cosas. Flavio Sosa Villavicencio nos explicaba hace algún instante, para él el delito de peculado debe ser considerado un delito grave, cosa que hasta el momento en la ley no es así. ¿Desde qué óptica, cómo ven los jueces y los ministerios públicos la aplicación de la ley en estos casos? Bueno, mire, es que hay varios temas que creo que tendrían que ser más de fondo. Por un lado, el problema que se ha discutido durante muchos años es en relación a la independencia y a la autonomía que debieran tener los servidores públicos, principalmente porque independientemente de que son ratificados por el Congreso o el Estado, lamentablemente lo que encontramos es que van de un lado a otro. Y podemos citar, por decir algo, un caso concreto, ¿no? El anterior secretario de la Contraloría fue el Procurador General de Justicia del Estado. Entonces, evidentemente que esto deja muchas dudas en cuanto a la actuación, porque si él, de alguna manera, en su momento conoció como procurador, ahora resulta que lo tenemos como secretario de la Contraloría, ¿no? Entonces, esto, desde luego, genera más suspicacias en la sociedad porque como que se percibe que la ley se deja más bien a criterios políticos. ¿Estamos hablando de que los intereses políticos, las presiones de este tipo, pesan más en la balanza de la ley? Pues, de alguna manera, es lo que sea, lo dejan, lo percibe la sociedad, ¿no? Podemos decirlo así, desgraciadamente es un tema que, lo reitero, se ha discutido mucho porque también tiene que ver, inclusive, con los órganos, en este caso del Poder Judicial, ¿no? Que, de alguna forma, cada gobernante en turno llega y plantea, si bien es cierto, se sigue una perna, pero al final sabemos que también en el Congreso, cuando se llega, pues se designan mediante acuerdos que se tienen para dejar a quien ya hayan propuesto dentro de la perna. Más bien, lo único que cubren es un requisito formal, pero materializándolo, en cuanto a la autonomía e independencia, no se ha dado, desafortunadamente. Retomando esta explicación que nos daba, por ejemplo, sobre la designación del nuevo contralor, que en su tiempo fue Procurador General de Justicia del Estado, hay una contradicción muy grande en la actuación de este personaje, pero también hay contradicciones en torno a la aplicación de la ley. Se dice que la ley no está sujeta a negociación, pero vemos entonces que sí los intereses de partidos, los intereses de grupos, los intereses políticos, llegan a pesar más en cuanto a la justa aplicación de la ley. Pues miren, lo que pasa es que este tipo de situaciones ha dado inclusive margen a que se empiecen a judicializar, ¿no? Tenemos casos concretos que en un momento determinado han sido cuestionados, ¿no? Y la propia designación en su momento del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, actualmente entiendo que también hay un juicio en contra de la designación del órgano encargado de la transparencia precisamente por este tipo de cuestiones, ¿no? Y que ahí está el mensaje, ¿no? La ciudadanía y que también habría que ver qué rol estamos jugando las asociaciones de abogados para de alguna manera ir tratando de erradicar este tipo de situaciones. Claro. Licenciado, una última pregunta. ¿Se pueden modificar las resoluciones de los juzgados en torno a este tema? Por aquí estábamos leyendo una nota de un compañero periodista en torno a varios asuntos de funcionarios vinculados a presuntos actos de peculado y nos decía que el Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del 13º Circuito modificó la resolución del juzgado segundo de distrito que concedió amparos a exfuncionarios de la administración del periodista Ulises Ruiz Ortiz al determinar que los delitos por los que fueron denunciados no han prescrito. La primera pregunta. ¿Se pueden modificar estas acusaciones? Y la segunda, ¿cuándo prescriben estos delitos? Bueno, mire, de acuerdo a la primera pregunta habría que replantear, evidentemente que la ley de amparo inclusive prevé recursos. Entiendo que de lo que me está hablando es un recurso de revisión que tuvo que ver con un juicio de amparo que promovería en su momento este, Bulmaro Rito Salinas pero por otro lado recordemos algo también el hecho de que se hayan agotado los recursos internos no significa que no existan otros mecanismos que habría que ver si quienes tienen interés puedan acudir a mecanismos regionales como es en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una vez que se agotaron todos los recursos o habría que analizar si no hubo una violación constitucional para irse a la revisión constitucional para que esto sea remitido a la Suprema Corte y a la Nación de acuerdo a la ley de amparo pero que existen recursos. Licenciado Gustavo Alejandro Cruz López muchísimas gracias por la información que nos acabó usted de proporcionar muy muy clara y puntual en torno a este asunto lamentablemente hemos llegado ya al final de este programa se fue prácticamente volando auditorio le agradezco a usted el favor de su atención lo invito para que el próximo lunes 12 horas del día nos veamos aquí en Espacio Ciudadano canal 152 y también a través de internet www.mbmtelevisión.com hasta entonces ¡Gracias! Gracias!